Bienvenidos como siempre rossoneros a un nuevo video de Noticias Hacemilan, la serie que a todo el mundo le encanta, le seduce ver en el canal y que a palpucho le encanta producir para ustedes Y hoy tenemos un nuevo video como siempre muy lleno, sensual de información de Noticias Hacemilan, por lo cual comencemos con todo este video Hey, calladito eh Vamos con todo con las noticias, tenemos lo que informa este medio, como siempre el Corriere de los Sport, que nos dice que ese promedio que les di ayer de Mañan, que es de 0.88 goles recibidos por partido Es el mejor que ha tenido el Milan, o sea realmente es una cosa increíble y bueno obviamente es algo también parte y responsabilidad de la defensa, pero también de Mañan Así que aplausos para Mañan, o Mañan, que pues está en un super nivelazo y está llegando a récord que nunca el Milan haya tenido en su historia También gente, recordad dejarles el like en este video y les recuerdo también gente que tiene aquí este nuevo video que acaba de subir el día de hoy Que es un videazo donde les explico mi mercado 2022-2023 verano del Milan, donde tienen toda la información, datos, economía, el balance, todo lo de los fichajes Por lo cual vayan a verlo, dejen un buen like que le puse mucho trabajo y como siempre también disfrútenlo Informa el medio Bill, este periódico de Alemania, que el equipo del señor Hauge, o sea el Entra Frankfurt, con conseguir la salvación Se activaría de forma automática el fichaje de Hauge por este equipo, ya que en la cláusula de la sesión está esto como condición Por lo cual una vez que se salven, pues este equipo alemán tendrá que pagar 12 millones por el noruego Que llegará bien limpios a las oficinas de AC Milan para poder pues invertir más en el verano que viene Informa Daniel Longu que el Papu Gómez es un objetivo probable del Milan, entre otros tantos equipos de Italia Ya que al parecer el argentino pues querría volver al calcho italiano El tema es que pues también algunos medios dicen que está cómodo en Sevilla, por lo cual hay varias versiones por ahí Yo lo que puedo opinar de este nombre es que hace 3 o 2 años, pues a lo mejor si no fuese servido Pero en la actualidad creo que ya tiene una edad muy avanzada Que tampoco me parece un super jugador, ni mucho menos que nos pueda cambiar mucho a lo que ya hay Por lo cual si hay que invertir yo iría por otros perfiles y no por el del Papu Que al final pues tampoco me parece que venga de una super actualidad Es por medio de este informa que el Milan ya tendría preparado una oferta para Ibra en la renovación Que sería de 3 millones de euros Y bueno, esto al final también tendría algún que otro tipo de bonus Que serían pues variables, depende de la cantidad de partidos que Ibra tenga en la temporada Y de goles que marque Esto también se va a decidir aproximadamente en abril Que pasará cuando Ibra pues tome una decisión Es más de la mitad del sueldo que el Ibra pues bajaría Ya que actualmente gana así 7 millones Y bueno, creo que está bien Porque seguramente el Milan le ofrezca un puesto más de recambio que de titular Ya que nos hemos dado cuenta que entre lesiones Y entre que ya no le da el físico para jugar 90 minutos a máximo nivel De forma muy repetida Pues creo que obviamente está bien lo que le está ofreciendo el Milan Y veremos si Ibra acepta Solo que también yo sinceramente creo que si el Milan sale campeón de la Serie A Ibra se va a retirar para retirarse como que llevando el Milan a lo más alto posible Y así como que también puede concluir su carrera Aunque no lo sé Creo que a lo mejor Ibra es tan pues digamos que hambriento de gloria Que podría acabarse renovando Y que hace más tiempo para seguir buscando objetivos con el Milan Dime tú de qué lado estás Del lado de que Ibra ya está viejo y deberíamos dejarlo ir O seguirlo manteniendo por lo que representa Ibra Y porque aún pues puede dar en pocos minutos mucha calidad futbolística Michael Favri será el árbitro oficial que pite este Milan contra Salernitana De la próxima jornada de la Serie A Y bueno, ha sido bastante criticado esta elección Porque Favri pues nos ha tenido jodidos en un par de partidos con sus arbitrajes Pero bueno gente, al final es el Milan local en San Siro contra el Salernitana Si no ganamos, aunque el árbitro esté en contra De eso un escándalo Por lo cual esperemos que sea un paseo Porque debe serlo Ya que es un equipo que está para pegar el descenso Y que al final, aunque el árbitro te pueda perjudicar Si ganas por 5 a 0 O sea, es imposible que te pueda perjudicar Porque al final el resultado futbolístico se nota de forma evidente Se puede hacer un poco más, digamos que drama Cuando te toca contra un equipo más parejo Por lo que al final las mínimas diferencias pueden marcar una diferencia en el resultado Valga la redundancia Pero, contra un equipo pequeño tienes que ganar Aunque tengas en contra hasta el clima Se está rumoreando que el Atlético de Madrid Terá en contacto con el entorno de Stefano Pioli Para proponerle el puesto de técnico del equipo español De la capital del equipo hispano Por lo cual, esto es algo que se ha desmentido Por parte de este periodista llamado Mateo Moreto Y bueno, eso es lo que también informa él Tampoco es que esté totalmente descartado Porque tampoco hay fuentes que también lo estén, digamos que expandiendo esta noticia Yo la verdad que bueno, no creo que sea mal Pioli para el Atlético de Madrid Porque al final, pues bueno, quieren a lo mejor ya salir del Cholo Que ya ha sido un periodo muy largo, exitoso Pero que a lo mejor esté un poco ya desgastado Pero no sé, creo que el Pioli tampoco les puede caer mal a ellos Pero está muy bien en el Milan No creo que deje a un equipo italiano Siendo el italiano como el Milan Y de donde lo ha llevado Por lo cual creo que al final Es muy probable que se quede por un buen tiempo en el Milan A lo mejor por uno o dos años más como mínimo Pero no lo sé Sabemos cómo es el fútbol, que todo es una locura Pero yo realmente pondría la mano en el fuego Que esta temporada y la siguiente Pioli se queda en el Milan A menos que bueno, pues pase un desastre Y el Milan quede fuera de Champions Y nos goleé en 5-0 el Inter en la Copa Italia Fabrizio Romano informa que el Milan Está muy interesado en el jugador Nuzair Masraoui El lateral derecho del Ajax Que queda libre en este próximo mercado de verano Y que tiene una pues larga lista de pretendientes Como es el Dortmund Y otros equipos también importantes de Europa Creo que al final pues bueno Es un nombre interesante Que se habla bastante Porque al final también que venga el Ajax Quiere decir que tiene técnica importante Pero bueno, es un lateral derecho Por lo cual al final Creo que no tiene mucho sentido Ya que tenemos a Ferenci y a Calabria Así que al final Bueno, es un buen nombre interesante Pero el Milan está para reforzar otras zonas Más necesitadas Como puede ser el 10, el delantero O el extremo derecho Dato importante Y es que Teo Hernández ya vuelve para el partido Contra la Zara Titana Después de su suspensión Por la Roja en el Derby Pero más allá de eso Tiene que estar aún pendiente De pues no tener una amarilla Porque como sabemos No se le borraron Las amarillas que tenía ya acumuladas Por lo cual una amarilla más Le irá a saltar el próximo partido Del Milan Lo cual hay que evitar Yo creo que Tampoco es algo que se pueda controlar Porque a lo mejor si Teo Aunque quiera evitarlo al 100% Pero ve que se va uno mano a mano Y tiene que hacer la falta Pues se la tendrá que hacer Pero bueno Al final esperemos que Florenzi cuando juegue por esa banda Como hizo la última vez Lo haga igual de bien Ya que al final Tanto temprano Teo va a ganar esa amarilla Y va a faltar Informa el periodista Laudisa Que el jugador Berwin Este holandés Del Tottenham Sería una posible Pues carta Que el Milan pudiera buscar Para el próximo verano Viendo que no tiene tanto espacio Actualmente en su equipo Un extremo Muy habilidoso Rápido y físico Con mucho uno contra uno Que al Milan Le podría caer bastante bien En lo que está buscando Para el próximo mercado De traspasos Creo que bueno Berwin es un gran jugador Me gusta la verdad Pero creo que No sé No lo veo mucho en este Milan Tampoco es que me dé la confianza Porque ha sido irregular Sus pasos por el Tottenham Así que si hay otras opciones Mejores como Berardi O inclusive un sueño Loco como Anthony Lo preferiría Antes que este jugador Porque al final Creo que hay opciones Sobre todo Berardi Que son para mi Más claras y evidentes Y fáciles Por el tema de Pues contratos Precios y todo esto Y por último Tengo una gran noticia Para todos Y es que gente No voy a ir al derbi Ya que pues se me olvidó Que hoy Era el día Para comprar las entradas De la gente Que tiene la tarjeta de fans Que yo soy uno de ellos Y pues tenía que estar A las 10 Ahí haciendo la fila Online Pero se me olvidó O sea Pensaba que era mañana Por lo cual Pues obviamente Perdí los puestos buenos Que son los de la curva Y esa zona Y pues quedaron nada más Los super caros O malos Que a mi no me gustan O que son muy caros Pues para mi Para pagar En un partido Del Milan Y bueno gente No voy a ir Lo cual es algo triste Por el lado De que no va a haber un vlog Pero muy feliz Por el lado de la gente Que cree que soy mufa Y que cuando hacemos directo Ganamos Y cuando voy al estadio Perdemos Así que al final Se viene directo Reaccionando este partido En live Y pues bueno Algo bueno Porque al final Pues bueno Esperemos que El gafe Siga funcionando En contra Y el Milan Siga ganando Partidos donde yo no voy La vida a veces es cruel Pero también te da frutos Y vamos con los saluditos Para los guapetones Que me han sido en mi Instagram Un saludo para el señor Ángel Oscar Para Diego Para Ricardo Daniel Para Luis Felipe Para Donald Meret Para Paulo Carmelino Para Alan Omar Y para Diego Soer Un saludo para todos ustedes Y si quieres Como siempre Solo quieren en Asia Siga en mi Instagram Que es Pipo York Y bueno gente Como siempre Muy feliz Hoy rumores un poco extraños La verdad O sea Ha salido este jugador Del Ajax Verwim La verdad son buenos jugadores Pero no sé No me ilusionan La verdad Aparte porque son nombres Que tampoco veo Necesarios en este Milan Por ejemplo Igual el de Hier De Beretut O sea son nombres Que son un poco random Pero como siempre yo Respeto la información Y la doy Ya que yo no soy periodista Yo soy youtuber Del Milan Por lo cual Lo comento Lo informo Mas no estoy de acuerdo O sea creo que Hay otras cosas Que reforzar este verano Pero bueno Veremos que pasará Como siempre estamos En las manos de Maldini Que lo ha hecho muy bien Hasta ahora Y nada gente Recordar Y ver a ver ese video De hoy O si no Calladito Ir a verlo gente Está muy bueno Le puede ser mucho trabajo Por lo cual Vayan a verlo ya El video del mercado Y nada Si les quiere Forza Mila Nos vemos como siempre Mañana En un nuevo video Como siempre PIPO